Liderazgo, un programa con información de primera mano sobre las empresas, economía, bancos, gourmet, pymes, ONG y notas con especialistas internacionales dirigidas a formadores de opinión, a las empresas e instituciones. Conduce Alfredo Di Zanzo, columnista especial, Eduardo de la Fuente. Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un invitado especial que es Diego Gómez Fabrici, es director de la Asociación Hispana de Responsabilidad Profesional Médica y además es director de Asuntos Internacionales de RP News. ¿Cómo estás Diego? Es un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te va Alfredo? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que estuvimos con Diego en el Council de las Américas, que se hizo en el Hotel Alvear, donde estuvimos escuchando una propuesta bastante importante de qué es lo que está pasando en Argentina, hacia dónde va la Argentina. Y también hemos escuchado a unas personalidades que disertaron ahí. Nosotros tenemos el audio que después se lo vamos a pedir al director de algunas de las cosas que grabamos en el Council de las Américas. Y también estuvimos en el IX Congreso de Desarrollo Inmobiliario en Hotel Hilton, donde tenemos grabada la exposición que hizo Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia, junto a Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, que cerraron el evento. Así que bueno, en un minuto seguimos comentando todo esto. Comienzo Espacio Publicitario La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enteréte de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta. 800-666-8537. www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica. Powersite. Más de una década potenciando negocios digitales. E-mail, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersite.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. FIM, espacio publicitario. Bueno, y como les había comentado, seguimos con Diego Gómez Fabrici, es director de la Asociación Hispana de Responsabilidad Profesional Médica y vamos a hablar un poco con él de qué se trata esa asociación, dónde está físicamente ubicada y qué es exactamente lo que hacen. Diego, te escuchamos atentamente. Gracias, Alfredo. Bueno, personalmente, yo estoy viviendo en Estados Unidos hace aproximadamente 8 años, hice mi carrera universitaria ahí y ahora en este momento me encuentro terminando la maestría en finanzas en la Florida, que es donde está ubicada nuestra entidad. La Asociación Hispana de Responsabilidad Profesional Médica inicialmente es una compañía perteneciente a nuestro grupo familiar, ¿verdad? Es una compañía satélite de TPC, que es una compañía aseguradora de aquí de Argentina. Es una compañía especializada en lo que es responsabilidad profesional médica, una compañía de nicho. Además de lo que es RC Médica, hacemos caución, vida y seguro ambiental. Pero Praxin Médica es nuestra gran especialidad, ¿verdad? De nuevo, nuestra familia viene de una trayectoria en la industria del seguro de más de... Hoy estamos a 80 años, siendo mi abuelo el patriarca quien empezó en la industria. Argentina tuvo un desarrollo muy importante en el mercado del seguro. Así es, así es. Bueno, y de hecho, Argentina, esto es algo que voy a poder abarcar un poco más adelante, pero Argentina en el plano asegurador en Latinoamérica está sumamente desarrollado en comparación con países... Sí, con otros países. Con otros países de la región. Bien, viniendo entonces de mi padre, mi abuelo y hoy la tercera generación que nos estamos empezando a involucrar en la industria aseguradora, TPC es miembro de una asociación que se llama PIAA. Es una asociación americana que agrupa las compañías aseguradoras de Praxis en Estados Unidos. Hace más de 15 años que somos los únicos miembros latinoamericanos de esta entidad que es muy prestigiosa en Estados Unidos, además de trabajar con las compañías aseguradoras y con la comunidad médica, tiene fuertes actividades gubernamentales. Se quiere que es algo que aquí en Argentina también es un ámbito diferente. Diego, ¿forman parte de alguna cámara en especial o todavía no han previsto eso? No de una cámara, no estamos incursionando políticamente, pero sí lo hacemos con entidades que sí lo hacen. Nosotros, nuestro foco está en la industria del seguro y ahí es donde nos sentimos más cómodos. No, están fuertes. Tal cual. Nuestras, bueno, como te decía, hace 15 años que estamos yendo a estas reuniones anuales que se hacen en la PIA, en Estados Unidos, y lo que hemos identificado es que si bien la comunidad hispana se junta para muchísimas cosas, no había ninguna entidad que agrupe a la comunidad médica en lo que hace a Praxis Médica. Es un nicho de mercado especial y con desarrollos muy especiales donde tienen que conocer muy bien el mercado, tener una expertise porque el negocio del seguro en Estados Unidos es muy complejo y más en el tema salud. Precisamente. Y de hecho era un sector completamente desatendido, no habiendo ninguna entidad haciendo nada con Praxis Médica, lo que es prevención, cuidado del paciente, calidad de atención. Nosotros identificamos este nicho y lo que armamos es precisamente la Asociación Hispana. Entonces la Asociación Hispana, ¿qué se dedica? Agrupa a la comunidad médica haciendo contactos con los colegios hispanos, las asociaciones y grupos de médicos, doctores, enfermeros, que compartan las raíces hispanas, y proveer beneficios o servicios que estén vinculados tanto al ejercicio de la medicina como a los seguros. Eso es lo que hacemos en el mercado local. Lo hacemos obviamente, no somos una compañía aseguradora, estamos empezando como una agrupación que se vincula con diferentes grupos hispanos. ¿Y con reaseguros? Y en Estados Unidos es con seguros únicamente. Correcto. Lo hacemos a través de una compañía que es nuestra aliada en el programa, se llama Medical Protective. ¿Es un socio estratégico de alguna manera? Nuestro socio estratégico que de hecho es el gran sponsor nuestro para lo que es el programa de seguros. Nosotros capacitamos a la comunidad médica hispana y sugerimos dentro de los beneficios que podemos ofrecerles el acceso a un seguro para el mercado local. Diego, ¿están pensando a futuro en eventualmente hacer franquicias o franquiciar el proyecto de ustedes para toda América Latina, yendo país por país, de alguna manera países que se adaptan más a esto? ¿O todavía no están los planes de ustedes? Bueno, no solo está en nuestros planes, sino que es algo que ya nos encontramos aplicando en mayor o en menor medida. ¿Y por qué te digo mayor o en menor medida? La responsabilidad profesional médica es un ramo que es, como bien dijiste, es muy técnico, es muy sofisticado, muy complejo. Y los diferentes países de la región latinoamericana no tienen quizá un grado de desarrollo en lo que es la concientización de este riesgo. Entonces, si nos interesa y buscamos encontrar representantes locales en los diferentes países de Latinoamérica a través de, si se quiere, como bien decimos, franquicias. Hoy la asociación hispana, si bien acabo de describirte lo que hacemos en el mercado local como la comunidad médica hispana de Estados Unidos, tenemos una segunda área de trabajo que es focalizarse en lo que es Latinoamérica, siendo el Caribe y Sudamérica. Diego, ahora tenemos una nota grabada en el IX Congreso de Desarrollo Inmobiliario que estuve cubriendo en el Hotel Hilton, con Juan Cuchet, presidente del Banco Provincia, y Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. Señor director, ¿podemos escuchar la nota? Y ahora seguimos contigo para que nos cuentes un poco más cómo te estás yendo en otros países y cómo estás haciendo el desarrollo, cuál es la forma, la manera, cuál es el marketing que tenés que desarrollar para esto. Y me lo contás después de la nota. Por supuesto, gracias. Y la asociación, ¿cómo está la asociación? Alfredo Di Sanzo, estamos en el IX Congreso de Desarrollo Inmobiliario, en el Hotel Hilton, crecimiento y sustentabilidad. Juan Cuchet, presidente del Banco Provincia, Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, serán los disertantes principales. Un orgullo estar acompañando a los presidentes de los bancos fundamentales en este momento para la vivienda y el desarrollo vivienda para la asociación. Desde la EVE quiero destacar que, como todos sabemos, los créditos en UBA están generando un éxito de demanda y de demanda de vivienda. La vivienda, el stock de vivienda, es limitado hoy y es fundamental generar nueva vivienda a través de nuevos desarrollos. Los bancos, conscientes de esto, no solamente en los negocios, en el caso de los bancos privados, sino en el caso de los bancos públicos acá presentes, pensando en una estructuración fluida de esta nueva etapa que se tiene, que no dudamos que va a ser un crecimiento muy rápido para el sector, están recibiendo gran cantidad, han decidido generar crédito intermedio. Fundamental que ese crédito intermedio sea en la misma moneda para que no haya un descalce y esto, yo creo que los bancos casi todos son conscientes de esto, de que los créditos de intermedio para los desarrolladores deben ser en la misma moneda y de los créditos de largo plazo y que, segundamente, o sea, es lo que no es cierto. Los bancos de los, este, no estamos no estando en esta materia. Gracias Miguel, muy interesante el aporte de la AEB en esta materia, en el cual yo además personalmente estoy colaborando mucho, así que me parece de gran valor. Y bueno, le damos la palabra a Javier para que haga su exposición. Bueno, muchas gracias, gracias Miguel. Gracias a todos por estar presentes. Estamos escuchando a Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. Alfredo Dizán, su liderazgo en el Hotel Hilton. Por esta invitación, esta posibilidad de repetir una vez más, pido disculpas porque ya vi una cantidad de caras conocidas que me han escuchado varias veces o que me han venido a ver al banco, es repetir, 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 para producir esto, que para mí es mucho más que una línea de crédito, mucho más que el impulso a la industria de la construcción, esto es un cambio cultural que va a modificar la forma de vivir y de consumir en la Argentina. Y creo, sin ninguna duda, para bien, creo que la Argentina ha estado afuera del mundo donde hay crédito hipotecario y ahora estamos en sindón presente. Algunos me dicen, pero tenés cuidado, porque mirá que en el 2008 estalló la burbuja inmobiliaria, y así, recordámelo, dentro de 50 años. O sea, a lo mejor creciendo a este ritmo, dentro de 50 años tenemos un comienzo de saturación del mercado que nos puede llevar a los excesos que llevaron a cuando se financiaban terrenos para construir muebles en Estados Unidos, simplemente diciendo que eres el propietario porque te daban la plata para comprarlo, no querían ni trabajo ni nada, y bueno, esto sí fue un abuso. Y son países que tienen más de 80% de deuda hipotecaria sobre el Producto Bruto, la Argentina apenas supera el 1%, países como Chile tienen el 20% y están hace más de 20 años en esto, o sea, realmente no le tengan ningún miedo a esta cuestión. Lo segundo que quiero decir es que no hay cupo, o sea, no se apresuren, no vengan mañana, ni manden a su cliente mañana al banco, que hablando de la demanda, después voy a hablar de la oferta, pero los que están del lado de la demanda de la vivienda, esto no tiene cupo, esto está para quedarse. Tenemos fondeo, porque lo que vendemos no es un bien que se consume, es un activo que puede generar a su vez financiamiento, porque hay un mercado de hipotecas que va a crecer, donde vamos a volcar seguramente el año que viene o el siguiente, estas hipotecas y entonces se autofinancia. Esto no es un cupo, no se apresuren, esto está para quedarse, tengan confianza que estamos respaldados por una política económica que también está para quedarse, que va a ir gradualmente bajando la inflación, reactivando la economía, abriendo la economía y haciendo normal lo que fue anormal, no solo en los últimos 12 años, sino en la mayoría de los últimos 70 años. Entonces nos vamos a aparecer al resto del mundo donde todo esto es moneda corriente. Entonces esto es lo segundo que quiero decir. Y lo tercero, pero no menos importante, es un tema filosófico que lo repito en cada oportunidad. Construir casas es la forma más efectiva de luchar contra la pobreza extrema. Yo no discuto la importancia del empleo para luchar contra la pobreza, pero los especialistas te van a decir que el empleo que se va a generar no coincide con la oferta de empleo por un tema de capacitación. Entonces vienen los que saben mucho y dicen, no, el tema es educación. Y yo no dudo de la importancia de la educación. Y comparto todo lo que hacen desde amigos como Carlos Tromotor y Juan Liach que han peleado por décadas en favor de la educación. Pero hay un sector marginal al que no le llega ni siquiera la educación. En parte porque son chicos que han tenido 24 horas de hambre en el primer año de vida y como nos enseña Abel Albino de Conin, esos chicos tienen una marca cerebral que les impide recibir pacíficamente la educación. Consideran a la maestra un enemigo y se resisten a ser educados. Este es el embarazo adolescente que generalmente está vinculado a los chicos desnutridos. Chicas que están para ir a recitales de 12, 13 años, por ahí quedan embarazadas involuntariamente y esto genera estos desórdenes. La droga, el alcohol, las adicciones. ¿Qué consideramos una vivienda inadecuada para el INDEC cuando no hay un lugar para hacer los deberes o tomar una merienda con los padres? Estos son chicos que a lo mejor duermen secos en un dormitorio porque tienen una chapa encima, pero salen del dormitorio y están en la calle. Están en la calle y están expuestos a la droga. Lo dice muy bien el Papa Francisco, el Evangelio Gaudi. Sin la casa no hay familia. Por ejemplo, el 40%, casi el 40% del sistema. Desde que está el ingeniero Martín a la presidencia, el Banco Nacional ha crecido muchísimo en este aspecto. No quiero medir en minutos, cada cuántos minutos damos un crédito porque se puso de moda esta forma de hacerlo, pero estamos superando lo que se dijo esto de un crédito a cada tres minutos. Estamos en el mes de agosto inclusive superando esa meta. Tenemos más de 118.000 solicitudes en tratamiento que han superado el primer filtro, 18.000 de las cuales están buscando escribano o casa. Algunas de ellas han tenido este problema porque el Nación, a diferencia de los otros bancos, atiende fundamentalmente a clase media, media o media baja. Tenemos un límite de préstamo de 2 millones y medio, ahora subió a 2.700.000. Tiene que ser casa única, tiene que ser casa permanente, son restricciones. Consideramos que el Nación es un banco público que se beneficia de una garantía estatal, que se beneficia del manejo de los sueldos del sector público y por lo tanto no podemos hacer lo que hace nuestro banco, tenemos que ir al sector a lo mejor menos rentable, con más restricciones y lo hacemos con mucha convicción. Estamos escuchando a Javier González Braga, presidente del Banco Nación, en el IX Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias que es en el Hotel Hilton. Para Alfredo de Sanso, liderazgo de Comedios AMM220. Tiene que ser los ahorros necesarios para acceder a la parte de efectivo. O sea, esto que estamos viendo es solo la punta del iceberg en cuanto a la demanda de crédito hipotecario. Por eso me adhiero a lo de Miguel, no podemos solamente seguir financiando la demanda si no tenemos que financiar la construcción, porque si no lo único que vamos a lograr es generar una burbuja de precios. Por supuesto que también está ya reaccionando la construcción, los índices de producción de cemento, los índices de venta de ladrillos, todos los indicadores vinculados a la construcción en los últimos tres meses han pegado un salto espectacular. Están creciendo en valores de más de dos dígitos comparado con el año pasado. Nosotros estamos contratando consultores, expertos en el tema para acelerar estos trámites. Mientras tanto vamos construyendo nuestro departamento inmobiliario, que obviamente no lo teníamos, pero estamos aportando con mucho entusiasmo, con mucha energía a que esto es un negocio que es más que un negocio, una cultura, que está para quedarse y el Banco Nación va a ser un soporte fundamental de esta actividad en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Algunos van a hablar de escucharlo ayer. Estamos escuchando a Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia, en el IX Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarios, en el Hotel Hilton. Como decíamos, crecimiento y sustentabilidad. Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia, Alfredo y Sanzo, liderazgo. El Banco Provincia alcanzó en la cifra los 5.000 millones de pesos acumulados en crédito hipotecario, tanto en la modalidad Procrear como en la modalidad UBA. Mínimo por día estamos arriba de 60 millones de pesos de colocación, hay días que estamos más cerca de los 100 millones. La semana pasada estuvimos en 383 millones de pesos, o sea que eso es un ritmo cercano a los 1.400 por mes. Así que la tendencia de ascenso franco se mantiene y cierran los ojos un segundo y transportarse a 15 días atrás. Si Javier o yo íbamos a una radio, nos abordaba un periodista, eran todas pálidas, que se dispara el dólar, que la dificultad, que la gente lo ve difícil. Y obviamente es un estrés cuando las variables financieras o las cambiarias tienen volatilidad, es un error de cabeza y los que están en cualquier punta de una operación nos viven con angustia y es comprensible. Pero esos días se perdió en perspectiva el cambio de fondo que se está produciendo que ahora se verifica, ya tomando una distancia de solo 15 semanas, por supuesto, elección de por medio, 15 días, perdón, 15 días, gracias a Damián, cómo la perspectiva continúa siendo de una consolidación de la reactivación de la actividad del crédito inmobiliario, del crédito hipotecario, muy, muy marcada. Y les quiero marcar, además que esto se da en un contexto de no solo el respaldo político a esta visión de que los bancos públicos seamos protagonistas en la recuperación del crédito inmobiliario, sino también diría de empujoncito o hasta presión. Porque, fíjense en el caso de la provincia de Buenos Aires, no solo que el banco de la provincia vuelve a ser muy activo, como por otro lado lo marcaba, su carta orgánica, que no se cumplía, sino que en otro orden, la provincia, a través de la Escriminación General, ya han caído sobre, en los últimos 12 meses, 20.000 escrituraciones, y a mí me toca ir en nombre de la Gobernadora, porque ella va a una de ocho ceremonias de entrega de escrituras o de consolidaciones de las últimas que hay en los municipios, todas las semanas. Y a mí me toca a veces reemplazarla. Y he visto cosas increíbles, por ejemplo, escritura de Calmar, Barrio Siam, cosa que digamos son hombres como legendarios. Dice, pero ¿cómo no había escritura? 53 años, en José C. Paz, gente que viene llorando, porque claro, ya viudó, o son los hijos, o tiene discapacidades por los años que pasaron. El precio que uno paga como sociedad tiene una enorme cantidad de activos que no tenemos los papeles en reglas. Es un valor, la gente en muchos casos lo pagó, o si no, lo ha construido el Estado con una finalidad social, y está como fuera del comercio. Todo eso se está trabajando. Estamos en, esperamos de acá a fin de año, 20.000 regularizaciones dominares adicionales, y la Cerebaría General está a todo vapor, sabiendo que detrás de estos expedientes, que llevan décadas en algunos casos, hay familias, hay hogares, hay personas. Así que el compromiso es muy amplio, en mucho sentido, porque tenemos esta convicción que la tiene el propio presidente Mauricio Macri, la gobernadora, nosotros mismos, la gente del Ministerio de Interior y Vivienda, de que es uno de los grandes temas a abordar en la Argentina. Por supuesto, hay una premisa de todo esto, que es mantener un rumbo. No es inocente, no es inocuo, tener una moneda sana, o no tenerla. Y como en el campo, el año pasado, fue un año de preparar el terreno. Es decir, que Argentina recupere su crédito externo, como país, que es el riesgo soberano, ayuda tremendamente a todo el sector privado, a todo el sistema bancario, a bajar la tasa, a bajar el riesgo, y por lo tanto, a mejorar las condiciones de financiamiento. Así que, cumplir los contratos, respetar las reglas, es de enorme importancia. Cuando, hasta hace poco, uno dice, pero tal proyecto, mirá la tasa de retorno que tiene. En un país de altísimo riesgo, no hay tasa de retorno que alcance. Cuando pensamos a tener una moneda que vuelva a ser respetada, cuando pensemos en crédito y fondeo a mediano y largo plazo, bueno, ahí surge posibilidad de financiamiento. Estamos recién en inicio del camino, estamos todos los bancos, como mencioné ayer, reconstruyendo áreas de inversión, y bueno, todos sentimos que lo mejor está por venir. Yo recorro, bueno, mañana voy a Escobar, y bueno, jueves y viernes, prácticamente siempre salvo al corredor de provincia, y yo creo que en pocos meses la constante va a ser, nos toca en el Chilicó y ver un cartel de obras financiado por el Banco Nación, voy a Sur, financiado por el Banco Provincia, voy a Mar del Plata, y 15 bancos actuando. Esta es la geografía que naturalmente tiene que darse en un país que se pone de pie, ¿no? Donde vas al proyecto, donde vas a iniciativas, y por supuesto, ampliando gigantescamente el universo, proyecto premio, proyecto de clase media alta, proyecto de clase media baja, proyecto de los sectores asalariados de trabajadores, y naturalmente, el Estado, con distintas políticas de asistencia, creo que ha sido exitoso esta idea de subsidiar la brecha, que la gente, esos metros finales que no los tenía, como se hace hoy con el Procrear, poner la plata en el bolsillo, y acercar la operación, y quedará, lamentablemente, sin por un segmento, que se requiere una política más tradicional de que el Estado, en alguna jurisdicción, de una solución para la vivienda. Pero, estamos, todos, trabajando en un sistema que tenga una oferta de una solución habitacional para cada segmento de la pirámide, y no trabajar solo en la punta del iceberg. Y lo interesante es que esto se está dando en condiciones de mercado. Todos ustedes van a hacer los números y van a pelear la incidencia de metros cuadrados, los cobotos y demás, pero van a tener un horizonte de inversión con distintos segmentos. Esto va a hacer que además, dicho sea de paso, vivamos todos mucho mejor, porque el escenario de lo que uno ve en el conurbano, en muchos lugares muy degradados, muy abandonados, esta valorización importante de los activos va a mejorar mucho el hábitat. Ni que hablar cuando lo combinemos con varios años de mantenimiento del ritmo de inversión pública en recompensión de alé, en asfalto, en cloacas, que está habiendo. Así que, creo que son tiempos muy interesantes, soy muy, muy optimista, porque esto es un fenómeno que uno con algún grado de narcisismo puede generar generar que no, lo planteamos desde la presidencia de un banco o del otro, pero la verdad que lo que tenemos es una sociedad que planteó un cambio y este cambio entre otras cosas pasaba por enorme satisfacción de la sociedad argentina respecto del acceso a la vivienda y de ciertos bienes públicos como el acceso a los servicios públicos, al agua, al agua corriente, a las cloacas y demás. Así que, esto es un cambio que está para quedarse porque es un reclamo de la gente y más allá de quienes ocasionalmente nos toca tener una función de responsabilidad en una sociedad democrática cuando la gente quiere algo, los dirigentes, los políticos, tenemos que escuchar si no nos va muy mal, si no escuchamos a la gente. Así que, algunos lo hablan con más convicción, otros porque lee los signos de los tiempos, pero este es el escenario en el cual nos toca hoy en el modo de reacción. No sé si me tomo en serio la televisión del tiempo. No, preocupate completamente, son los últimos. Por favor, me quiero un pequeño tip para interactuar un poco respecto a algunas versiones que sin duda están latentes, ¿verdad? Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Comienzo Espacio Publicitario En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. la justicia la justicia está de tu lado Usala es tu derecho y nuestro deber Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Es un mensaje de gas natural fenosa La energía que piensa En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad Conocé más Ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight Más de una década potenciando negocios digitales Email Marketing Análisis de Big Data Difusión en redes sociales Desarrollo web y aplicaciones Ingresa a www.powersight.com.ar Hola, soy Liniers Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan Ya sabés todos los papeles van al Garrahan Ingresa en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera poder colaborar Fundación Garrahan Bonificar La tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet Turismo Vinos Obras de arte Moda Cosmética Invitaciones Regalos y mucho más Bonificar La tarjeta de descuentos VIP Fin Espacio Publicitario En el Consejo de Américas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios les damos la bienvenida Invitamos al licenciado Marcos Peña Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al licenciado Horacio Rodríguez Larreta al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora Susan Siga Presidenta del CEO de America Society Council of the Americas y al doctor Jorge Luis Dicío y presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios a su vida licenciado America Society Council of the Americas es una asociación empresarial internacional cuyos miembros se componen por las principales compañías internacionales representando a un amplio espectro de sectores su objetivo principal es el compromiso en común para el desarrollo económico y social uniendo a los líderes de opinión intercambiando ideas y creando soluciones a los retos del continente americano agradecemos a los esponsores que nos acompañan hoy Jorge Luis Dicío La vida tiene que ir a mis hijos a cabo de fernar uno de los dos vídeos de mis anteojos y no había traído otro par de modo que he conseguido unos que son un poco modernos han de todo el estilo clásico pero por lo que leo voy a poder seguramente le agradezco que me lo facilita ¿eh? me gusta le dije le dije no está en el estilo habitual pero bien señoras 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 señores Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta señores representantes de los poderes ejecutivos legislativos y judicial cuerpos diplomáticos socios empresarios representantes sindicales insertantes atocinantes periodistas señoras señores en nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios les doy la bienvenida a esta jornada que por décimo cuarto año consecutivo organiza America's Society Council of the Americas en asociación con nuestra entidad este encuentro uno de los principales eventos empresariales de la región cobra especial valor en momentos en que nuestro país está en óptima situación para recibir inversiones de impulso en su desarrollo expreso mi agradecimiento a Susan Siegel por depositar nuevamente su confianza en nuestra institución gracias el año pasado al hablar en este escenario señalé que Argentina había iniciado un proceso de reordenamiento de su economía dije también que se trataba de correcciones necesarias pues resultaba evidente que nuestro país no soportaba continuar por un camino que nos conducía al aislamiento y a la quiebra de nuestro comportamiento social hoy puedo decir que tras una primera etapa que no fue fácil en materia de actividad diversas ramas de la economía registran desde hace algunos meses un crecimiento importante en tanto que la inflación cede de manera evidente las recientes elecciones primarias mostraron que una mayoría de los argentinos confía en estos avances y está más comprometida con el porvenir que con el pasado la realización del acto ministerial de la organización mundial de comercio en diciembre próximo y el G20 en 2018 son brindan dos oportunidades mayúsculas para mostrar esto al mundo los países que avanzan son aquellos que han logrado una unidad nacional unidad que no significa uniformidad ni pensamiento único sino conceptos básicos que conviven con disensos limitados bajo objetivos comunes y profundamente compartidos las palabras de la señora Susan Siva mis antiofos no son tan bonitos como él pero lo puedo leer con ellos Marta Jaime jefe de cabine de ministros de la nación Horacio Rodriguez Lareta jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Jorge Luis de Fiore presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio ministros gobernadores embajadores legisladores miembros del Council de America America Society invitados sociales amigas y amigos quiero darles a todo una muy cordial bienvenida a nuestra conferencia número 14 en Buenos Aires estamos orgullosos de poder organizar nuestra conferencia como todos los años junto con el CAO quiero agradecer Jorge todo el apoyo a todo el equipo de Cámara su dedicación y excelente trabajo como siempre ha sido un gran placer poder trabajar con ustedes todos nuestros sponsors que han hecho posible esta conferencia como también las organizaciones colaboradoras y nuestros media partners por su apoyo finalmente gracias a todo el equipo de Nueva York y a Juan Cruz Díaz Mercedes de Lace Randy y por último aprovecho para saludar a quienes nos acompañan online desde todas partes del mundo vamos a estar estudiando con hashtag poundcouncil ARG el año pasado el webcast de esta conferencia tuvo más de un millón de views y esperamos tener todavía más este año cuando llegué a Argentina en enero de 2006 con un grupo de un grupo de inversionistas archiveras un poco escépticas era muy difícil imaginar la profundidad del cambio que vemos hoy en Argentina desde que el presidente Máfri y su equipo formaron el gobierno Argentina se ha convertido en un ejemplo de cómo las políticas consistentes pueden beneficiar un país por crecimiento y una reducción de la inflación y los inversionistas no toman nota de ello esta mañana quiero resultar seis áreas que yo creo han transformado la imagen de Argentina en este lugar en el primer lugar como ya ha mencionado el país sacre complementido con políticas económicas orientadas a reducir la inflación y fomentar Álvaro y Sanzo para liderazgo de Conmedios en el año 2020 estamos en el Concil de las Américas sobre Argentina perspectivas económicas y políticas en el Hotel Alvear como comentaba recién estamos escuchando a Susan Segal que es presidente y CEO de las Américas Society y Council de las Américas hoy los inversionistas tienen un gobierno comprometido a traer inversión de calidad el gobierno está creando un marco de ventas predecibles y transparentes para establecer la inversión largo plazo el país el país cuenta con una corva de rendimiento tanto a corto como a largo plazo que cotiza favorablemente además si está desarrollando el mercado de capitales argentinos esto es clave para el sector privado y para impulsar los pines que son el motor de la economía conseguir todo esto requiere visión compromiso y liderazgo además de habilidad del MEC para reunir un gran equipo todos estos son calidades que el presidente Macri ha demostrado en Argentina en el Ministerio en tan solo 20 meses el presidente Macri y Argentina son considerados libres en materia económica y política en el Ministerio todo eso me lleva a una conclusión de enorme optimismo alrededor de Argentina tengo el privilegio de hablar con inversiones globales casi todos los días está claro que su percepción del país ha cambiado de las oportunidades que ofrece Argentina una Argentina estable pero como todos sabemos como líderes del sector privado las decisiones de inversión toma estratégica toma tiempo ya que es un compromiso de capital a largo paso Argentina tendrá una gran oportunidad de mostrar al mundo su rastro a través de WTO en diciembre y todavía más importante la presidencia del G20 en 2018 como todos los eventos y nacionales durante el año es un momento único no solamente para Argentina pero para toda América Latina entonces con mucho entusiasmo y optimismo yo quiero pasar la palabra a Horacio El Río es la reta porque gracias Susan por hacer compartir con mi amigo Marcos esta apertura esta charla o por lo que sea que nos vienen acompañando ya llegamos tres trimestres consecutivos de aumento de producto a esta altura del año ya tenemos 3,3 acumulados con lo cual la perspectiva fin de año es muy promisoria aumentaron 100% los permisos de construcción de un año esta parte es un proxy muy claro de lo que es la educación así que gracias por eso porque también les dije hace un año que nuestra principal ventaja comparativa aquí en la ciudad es el talento es la creatividad y capital humano Susan ya me agarró el trabajo explicar la importancia del preteurismo de la Argentina y la ciudad de Buenos Aires y todo lo que eso significa pero como bien decía ella tenemos que mirar a más largo plazo muy buenos días muy buenos días Susan muy buenos días Jorge muy buenos días también amigo Horacio felicidades también por la presentación y la tarea Alfredo Di Sanso liderazgo es con medio seme 2020 estamos en el Hotel Alvear en la presentación del Council of American sobre el tema Argentina perspectivas económicas y políticas en este caso estamos escuchando a Marcos Peña y cuando en estos encuentros decíamos que había una alternativa que había una visión distinta para pensar la Argentina en el mundo y en el tiempo que vivimos y hoy es una realidad que nos une a nivel nacional que no solo continúa sino que se acelera en la ciudad de Buenos Aires así que felicitaciones por eso y felicitaciones Susan y Jorge también por este gran evento que como todos los años reúne a mucha gente influyente importante protagonista de la realidad económica institucional política de nuestro país y de nuestra región quería hablarles de algunas ideas centrales en lo que estamos viviendo hoy en la Argentina en primer lugar tal como también hablamos hace un año sobre el cambio político que había en nuestro país decíamos que ese cambio político surgía en una acción de confianza mutua una confianza que surgía de abajo para arriba de una cantidad enorme de argentinos que se revelaba ante la idea de estar obligados a vivir en más décadas de fracaso y de frustración y sobre todo que estaban profundamente hartos de un poder que se concebía no al servicio de los ciudadanos sino al servicio de sí mismos con un gran esfuerzo que valoramos enormemente de los argentinos juntos empezamos a crecer y ese crecimiento que hoy se ve en cada sector de la actividad económica que arrancó primero con algunos sectores como el agro que fue el primero en confiar y en apostar y hoy vemos las cosechas récord como el crecimiento de más de 3 millones de cabezas de ganado vemos como cada una de las economías regionales se va sentando en una mesa para ver cómo seguir creciendo y ampliando su producción y vemos cómo eso también fue acompañándose con un ambicioso plan de infraestructura creemos que para nosotros es muy importante como país salir y cambiar nuestra mentalidad en relación con el mundo la Argentina vivió durante mucho tiempo perdón una cosa más del económico también vamos a ser muy claros en nuestros valores queremos una economía competitiva productiva que se anime a crecer a partir de la inversión privada en un Estado que acompañe y facilite de forma permanente la tarea de la inversión valoramos en ese sentido ese valor de la generación de empleo del empleo privado formal de calidad como camino para lograr la salida de la pobreza y la desigualdad es importante agregar eso respecto al mundo para ir cerrando como decían antes Jorge y Susan tenemos enormes desafíos en el próximo año en la Argentina además de la ministerial del OMC donde se va a debatir en un momento muy álgido el mundo sobre las reglas multilaterales del comercio vamos a tener además durante todo el año 2018 la presidencia del G20 una larga serie de eventos que culminan con la cumbre presidencial y además estamos avanzando fuertemente en el proceso de ingreso a la OECD que creemos que es absolutamente clave para consolidar y demostrar al mundo que el cambio en la Argentina va en serio que el cambio en la Argentina es profundo y que el cambio en la Argentina también toca un punto muy sensible para nuestro país durante muchos años la Argentina se enseñó que teníamos que vivir de lo nuestro que esa falsa idea nacionalista de encerrarnos en el camino para salir adelante y lograr un mejor bienestar para nuestra comunidad no solo creemos que esa idea es falsa sino que además hoy es suicida la Argentina solo tiene futuro integrándose activamente al mundo bueno y seguimos con Diego Gómez Fabrici director de asociación hispana de responsabilidad profesional médica con quien coincidimos en el concil de las Américas y bueno y charlamos un poco ahí por eso lo tenemos a él acá bueno Diego te quedó por decir algo que estábamos charlando fuera del aire y que me gustaría que lo repitas para que la gente que nos escucha sepa de qué se trata claro bueno y muy en el marco de lo que es Council of the Americas y lo que es el plan internacional la asociación hispana además de tener una división para el mercado local lo que es local me refiero a Estados Unidos tenemos también una división lo que es especializada para Latinoamérica lo que hacemos es capacitar entrenar asesorar a compañías aseguradoras que quieran desarrollar el ramo de responsabilidad civil para médicos esta la visión el objetivo que tiene el programa en definitiva es hacer que lograr que una compañía aseguradora se vuelva el exponente si se quiere del mercado local que se está apuntando desarrollar además un portafolio que sea a largo plazo y rentable en lo que es este ramo obviamente para el plano latinoamericano tenemos el respaldo de una re aseguradora que es de primer nivel y especializada en lo que es este ramo que es como estábamos diciendo antes Alfredo tan complejo este es un programa completamente innovador algo que estamos como bien mencionas que estamos hablando fuera del aire que el mercado latinoamericano en lo que es praxis médica se encuentra en estado si se quiere embrionario hay mucho para trabajar hay mucho bueno para ustedes para nosotros es una gran posibilidad de trabajo una gran posibilidad de negocios pero que requiere también un poquito de este movilización extra y en la gran mayoría de las veces una funciona de una forma reaccionaria porque no es un de nuevo no es un seguro este tradicional o simple como lo es sin desmerecer autos o incendios sino que es muy técnico además cada país tiene reglas muy distintas respecto a eso es decir no es lo mismo alguno de los países latinoamericanos o latam o estados unidos respecto a la las reglas que tiene entonces ustedes digamos para esto van a tener que adaptarse a cada país un poco bueno precisamente cada es lo más complejo cada jurisdicción tiene su regulación y en ese aspecto bueno nosotros nos encargamos de hacer todo el research y rever lo que es cada mercado para eventualmente aplicar el programa de la manera más eficiente posible Diego te queda un minuto si querés hablar de RP News bueno si me gustaría cerrar con nuestro medio RP News es un medio que es digital una e-magazine en el caso de Estados Unidos y una e-newsletter para lo que es el mercado argentino especializado en lo que es responsabilidad profesional tanto médica como general y abordamos temas de interés siempre de la industria aseguradora en lo que es caución recursos humanos bueno ahora vamos tenemos una tanda y después nos despedimos de tu visita que agradecemos mucho y que nos resultó sumamente alentadora para los negocios que se vienen en Argentina ahora viene la tanda y seguimos dale comienzo de espacio publicitario en Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica la violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado usala es tu derecho y nuestro deber este es un aporte de Fundación Abón y AMJA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre informate en el 0800-321-1116 Movistar compartida la vida es más uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email marketing análisis de big data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresa a www.powersight.com.ar Hola soy Luisana Lopilato yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo dona tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresa en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP Fin Espacio Publicitario Nosotros nos despedimos de Diego Gómez Fabricio a quien le agradecemos que haya venido a explicarnos un poco lo que va a ser le deseamos el mayor de los éxitos en el crecimiento que va a tener en Latinoamérica él es director de la Asociación Hispana de Responsabilidad Profesional Médica y está radicado en Estados Unidos y a quien como decía le deseamos éxitos en sus emprendimientos que seguramente van a ser muchos Latinoamérica es muy grande y tiene un desarrollo importantísimo para hacer en este caso Argentina es una avanzada frente a los otros países pero bueno creo que este desarrollo lo van a poder llevar adelante Diego gracias por estar con nosotros Alfredo de nuevo muchísimas gracias por la invitación a vos a tu programa y a Ecomedios y espero verte pronto de nuevo nada más buenas tardes y muchas gracias 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 por ver el video.